Na, 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 tu reja con tus brazos, siente tu calor Intente encontrarás sentir tu sabor Ya que no me dejé tus cuerpos, tocando tu mente Y si se muere, no tostaré El amor es así, llega de repente y nos está haciendo confundir Te has grabado en mí, tú sales de mi mente y siento que voy a morir Márchate ahora, ahora no recuerdo que quedaron de los ojos Estarás sola, y te merecidas en verte en cuenta que no estoy Olvida todo, siga tu mente como si me acerque mi amor El amor es donde tú te quedas Cruza esa puerta, es como si todo fuera solo una ilusión Te des vueltas, mata el sentimiento y ve detrás si te apasó Olvida todo, me torno a llenar y cantarte en vencer Que tú te has llenado